Va saliendo el sol, es un nuevo día en mi corazón Y se siente la vida y la alegría De que como el amanecer, llenas de luz a mi ser Puedo sentirte conmigo, en cada paso, en cada latido de mi corazón Que me dice a gritos, no sé qué sería de mí, si no estuvieras aquí Tu voz me hizo creer y tu mirada me hizo entender Que son tus ojos los que encienden mi vida cada amanecer Como el amanecer, llenas de luz a mi ser Que es el Señor, y adoramos Dios Para la lucha, para la lucha Adoramos Dios, y adoramos Dios No quiero amar así, cada día pensándome, nunca me... San Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser ellos hijos de Dios. Que me quiso así, y quiero que siempre estemos juntos, no quiero estar sin ti. Va saliendo el sol, es un nuevo día en mi corazón, se siente la vida y la alegría, de que como el amanecer, llenas de luz a mi ser. Puedo sentirte conmigo, en cada paso, en cada latido de mi corazón, que me dice a gritos, no sé qué sería de mí, si no estuvieras aquí. Me llamo Erika, tengo 16 años, y nada, la verdad que me sentí muy cómoda, me gustó muchísimo, diciendo que me llevo algo especial, así que gracias. Me llamo Rubén César y tengo 13 años, y me encantó todo. Es un regalo que Dios nos hizo, el poder estar juntos, el poder conocernos, el poder... Ser miembros de esta familia, que Dios conformó en nuestra iglesia, para servirlo, para ayudarnos, para crecer juntos. ¡Gracias!